Good day, students. Another day with Professor Frantic. Here to talk to you about existence. In Spanish. Hoy les voy a contar sobre la existencia. ¿Cómo decir que algo existe? No estoy hablando de cosas tan dramáticas como si existe Dios o si existe el Buda, no. Cosas físicas, pero si existen en el lugar donde tú estás diciendo. Por ejemplo, ¿cómo puedes decir hay una mesa, hay una televisión, hay un baño en el otro cuarto? ¿Cómo pueden decir esas existencias? Bueno, así es como voy a traducir yo la palabra there. Cada vez que escuchen there is, there are, estamos hablando de existencia. There. El primero que les voy a enseñar es el singular, con el is. Acuérdense, there en este caso lo vamos a utilizar como si fuera un sujeto. Así es lo que estaba ahorita haciendo there. Y el is, igual, es el tiempo. Estamos hablando de este momento. Ahí en este momento. There is. Alright. There is se utiliza para objetos que vas a hablar de, pero singulares, que no son más de uno, nada más una cosa. Por ejemplo, una silla. There is a chair. Y ahí es donde voy a la segunda parte. El a o el an. Ok. Muchos lo pronuncian e, pero yo lo pronuncio a. Y an, todos lo pronuncian an. There is a or there is an. ¿Cuándo los decimos? Este o este. Todo depende en el objeto. Si el objeto comienza con un consonante, decimos el a. Como chair. There is a chair. Pero si el objeto comienza con un vocal, decimos there is an umbrella. There is an elephant. Y la n al final lo conectamos con el vocal de acá. There is an umbrella. There is an elephant. ¿Verdad? Y esto quiere decir hay un arco iris. Hay un paraguas. Bueno, un paraguas. Un arco iris. Así es como nosotros describimos existencias de cosas. There is a marker. There is a woman. There is a chair. There is a gorilla. Así de sencillo. ¿Verdad? El there are es para plurales. Como clouds. Nunca vas a decir hay una nube. Bueno, yo creo que sí he escuchado eso. Pero muchas veces nosotros decimos hay nubes. O está nublado. Pero esto es siempre casi para nosotros plural. Clouds. Entonces, si el objeto es plural, o sea, hay más de uno, utilizamos are. Ya no there is. Y el a y el an desaparece por completo. There are clouds. Hay nubes. There are boots. Hay botas. There are people. There are buildings. There are birds. There are many, many, many amazing students. There are. There is. Existencia. Ya si quieres decir, ¿dónde hay un baño? Where is there a bathroom? Es la manera como vas a llegar a esas preguntas de existencia. Si hay o no hay. ¿Bien? ¿Bien? Y como este lo estamos sustituyendo como un sujeto, el patrón sigue siendo igual. Si vamos acá para hacer una negación, simple y sencillo agregamos un not. There are not cars. Are, si es, el objeto es plural. No hay carros. There are not cars. ¿Bien? Igual lo puedes hacer en el singular. There is not a car. No me le agregas el a. Or a thing. To get up. Y en este lado tenemos la pregunta. Igual. Sujeto y tiempo. Si el tiempo va primero y después el sujeto, lo que sigue siempre es una pregunta. Is there a bicycle? ¿Hay una bicicleta? Ustedes nada más cambian la entonación. Hay una bicicleta. Hay una bicicleta, pero nosotros no. Nosotros sí necesitamos cambiar el orden. Is there a bicycle? Entonces, de ejercicios. Quiero que vayan a un cuarto, la cocina, the kitchen, el baño, the bathroom, tu cuarto, the bedroom, y pregúntense. ¿Hay una cama? Is there a bedroom? Sí, sí. Si no, no. Is there a television? No, there isn't a television. No hay televisión. ¿Ok? Por favor, compartan, den un like, y si tienen dudas, den comentarios. Pero acuérdense, there, cada vez que escuchen there, es existencia. Los veo a la próxima. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.